Concurso Oñenbojera va emergentes fondos para el arte Rupibe, artista cuera o moñe penura mova y carrera o huerecota oportunidad o gana janguá 18 millones de guaraníes. Pe ajina oñepudimo janguá supe cuera económicamente, ja o mocune en janguá ave, o ya poseba o ya po janguáisha. Co iniciativa o mo tenonde, fundación Carlos Pusineri Escala, ja fundación Itaú. Pe barupibe, o mocune en ta artista cuera oñepenuna mova pe, pe o ye coa avejina emergente pe, pe ixauje saniyo curi caraí aldo Pusineri Concurso Oregra pe, caraí Pusineri, ge ibo ikuri, y pon a ja oñe moí espacio prajú, artista cuera prajú penguaná, marmau y plana aba o participajanguá, y catuoye postula 28 ya se poten imebe, o moen en gemo formulario www.emergentes.com.py y diga pe, u perire, oye por a boñepinuta 30 proyectos, u mi aapetepe, bojapu y catu taupipi yopoi, geraba capital semilla, mentorías a capacitación, o gurekotaba y pobe profesional cuera, oye uero guatajanguá y propuesta cuera, tera cuera oye por a boba catu, oye coa ucata 29 ya se pocoime, peba 29 de julio jina. Oye cua ucata ya ve, encuesta nacional de alimentación y nutrición, prueba piloto rejewa, o mo tenon de tabainan, irundi, región sanitaria cuera reñan de netapure, ministro de salud pública pojanojara, julio mazoleni, ge i kuri ipona jako tembe apoye y apotaba, peba salud oñe promocionabo, pe ajina o mo tenon de beba, cartera estatal, o uere coba ipo vpe, y catuja uansha ye yocobemba ase cuera, e ibo i kuri ministro mazoleni. Ministro de salud me a cajara, a be i mandu acuri, política pública cuera reje, o uero guataba salud pública, alimentación, ja nutrición e je ja, pe, coprueba piloto, oñe implementata ya se po te in, ya se po coime, coa región sanitaria, pe, san pedro, ca aguasú, central, ja alto paraguay, pe. Ochenta tapixacuera o uere coba, malformaciones congénitas, labios leporinos, ja secuelas de quemaduras, o momba e curi gecove cuera, cirugía reconstructiva, rupi ve, peba petein, programa reje guape, jiraba niemnatino, paraguay, o motenondeba, centro nacional de quemados, senker peoye coa beba, cirugía cuera o yeyapocuri, hospital regional, pe o iba taba, villarrica pe, a pe o ye operaba en a, o ye porabocuri especialista cuera rupi ve, ministerio de salud o momarandua ve i, mamma tapixacuera o ye operaba e que, ja i pe jengue cuera, pe o nie gecombo ea veicuri, i catujanguaisha, mamma o ye operaba, o cuera jekope japra e ve, cirugía cuera o yeyapobae cua, pete pe o i, labio leporino, tumor lunar ibaiba, o caiba e que, jando pita pon aiba, teragüere coba, malformaciones congénitas, upe i xabe i o ye huero guataui ve, programa ni en latino paraguay, 2.600 taba guama o momambo e jekope cuera, pe i xaba cirugía reconstructiva cua rupi ve, o yeyapose gina 400, coana pe ve o yeyapoma 130 cirugía cuera, y pon a ye y coa, programa ni en latino paraguay rupi ve, o yeyapose cirugía reconstructiva, o yeyapome e, o ne ba e ve, a ve y o yeyapome e pojanguera o yekote meba. O n y y y y tin Gracias.